Música Abril con su sonrisa nos lleva a un lugar Héctor, Marcos y Pedro listos para explorar Desde las margas a los Canfran, la aventura comenzó Con Abril a la cabeza, el camino nos guió Con cada paso su energía nos sorprendía La cumbre en la distancia, en sus ojos se vería Oh Abril, la reina de la cumbre Bajo la lluvia torrencial nos mostró su poder Con su fuerza y valentía nos hizo avanzar Abril, la protagonista en nuestra historia sin valor Música Las nubes se cerraron, la tormenta nos atrapó Pero Abril sin dudarlo, el ritmo aceleró Saltando entre las rocas, su espíritu nos inspiró Cada gota de lluvia su belleza resaltó La cámara rodaba capturando su destreza En la cima nos reímos disfrutando la grandeza Oh Abril, la reina de la cumbre Bajo la lluvia torrencial nos mostró su poder Con su fuerza y valentía nos hizo avanzar Abril, la protagonista en nuestra historia sin valor Las nubes se alacantran, el cielo despejado Abril brillaba como el sol, su espíritu elevado Música El rato se alerró A tu rayo, adorando La película de la vida, con ella protagonizando Música Oh Abril, la reina de la cumbre Bajo la lluvia torrencial nos mostró su poder Con su fuerza y valentía nos hizo avanzar Abril, la protagonista en nuestra historia sin par Levanta la casa en Dani, se tira como un marileño Abril sigue en nuestra mente, como un rap la mañana Vector Marcos y Pedro, jamás podrán olvidar A esa chica increíble, a esa chica increíble que nos hizo soñar Oh Abril, la reina de la cumbre Bajo la lluvia torrencial nos mostró su poder Con su fuerza y valentía nos hizo avanzar Abril, la protagonista en nuestra historia sin par Arribil, el misterio mancos cientos No adentro en Francia, jamás queda fin Música 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 Gracias por ver el video.